En la Comisión Política, la representación de Gana, integrada por el jefe de fracción, diputado Guadalupe Antonio Vázquez, y los legisladores Mario Tenorio y Wilfredo Guevara, se fijó por parte del diputado Tenorio la posición del grupo parlamentario sobre la intención de aprobar una ley de amnistía express y a la medida. ¿Y por qué no vemos la ley de amnistía después del primero de junio? Aquí la conformación de la subcomisión no va a dejar de desarrollar un trabajo express para sacar la próxima semana esta iniciativa de ley para que sea firmada por el actual presidente de la república. Y aquí no nos perdamos. Hay intereses bien marcados. Y por eso a mí, de verdad, mi respeto para el general Vargas, que dijo excluirse del conocimiento de esta iniciativa. Y también para el ex vicepresidente Francisco Merino, que ya lo hizo. Entonces, lo que yo estoy analizando en este momento es una situación inicialmente de forma. Y ya me tomé el tiempo, presidente, para ver algunas propuestas del articulado de la ley. Y de verdad, están haciendo una ley a la medida para que el saco les quede bien. Por su parte, el diputado Vázquez aclaró a los miembros de la comisión política que Gana no se opone a la creación de una ley de amnistía, sino que la discusión de la misma se haga como un proceso en total transparencia y seriedad. Bueno, la verdad creo que aquí hemos expresado cada quien su sentir y pensar sobre este informe que tenemos. Y aquí nadie, pero nadie se está oponiendo a una ley de amnistía, a una ley de reconciliación. Lo que queremos hacer ver es que se hagan las cosas con transparencia, con seriedad y que no atropellemos el proceso de formación de ley que al final nos pueden afectar. Entonces, nosotros queremos ser claros como grupo parlamentario de Gana, Gran Alianza por la Unidad Nacional, que vamos a participar. Yo sé que algunos aquí al hablar de conocer la verdad, hay sentimientos, pero los sentimientos de cada uno también pasan por esos 70 mil muertos que hubo en el pasado conflicto. Pero tenemos una responsabilidad de hacer bien las cosas. Algunos quizás quieren conocer la verdad, pero no quieren justicia. Y que hay que ser serios. Si queremos la verdad, pues la justicia debe prevalecer. El diputado Tenorio reiteró lo manifestado por el jefe de fracción y también denunció la manera apresurada en que se pretende llevar hasta el pleno legislativo la propuesta de ley de amnistía. Que quede muy claro, Gana no se está oponiendo a una ley de reconciliación. Si nos estamos oponiendo y estamos denunciando que de la noche a la mañana se quiera aprobar una ley, que en dos días se quería aprobar una ley, porque hubo muchas voces que decían que este jueves se iba a aprobar. Y no es mi problema que se hayan aligerado y adelantado a manifestar que el jueves en la sesión plenaria se quería aprobar esta ley. Eso es a lo que nos oponemos. Eso es a lo que nos oponemos. Se va a sentir cómoda una víctima, presidente. Se va a sentir cómoda una víctima con la propuesta que está aquí, en este documento, que expone que la pena de prisión impuesta en estos procesos y en los procesos penales tramitados a partir de la vigencia de la presente ley, y me estoy dando la tarea de leerlo, así como las penas impuestas en procesos penales tramitados antes de dicha vigencia, independientemente de la medida de la misma, será suspendida de oficio su ejecución por el juez de la causa, y dicha pena se va a sustituir, oíganlo bien, por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública en jornadas de trabajo fijadas en la respectiva resolución. ¿Creen que le vamos a hacer justicia así a las víctimas? ¿O creen que las vamos a hacer sentir cómodas, como se ha dicho aquí? Trabajemos bien este documento, presidente. Tenemos una gran oportunidad. Si aquí a todos nos afectó el conflicto armado, y comparto lo que se decía anteriormente, a todos nos afectó, a unos más, a otros menos. Unos lo vivieron más, otros lo vivieron menos. Pero a mí, por ejemplo, mis padres, para salvaguardarme del conflicto, no me mandaron a Miami, ni me mandaron de vacaciones a la costa azul de Francia. Ahí en Zacateco, Luca, vivían los tiroteos que habían a diario y los enfrentamientos, y es cierto, nadie lo quiere volver a repetir. Nadie. Y lo que estamos nosotros criticando es el apresuramiento que no nos va a permitir un análisis profundo ni serio sobre este cuerpo de ley. Para el informativo gana Enrique Maldonado.